Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos con la demo del FIFA 14 y que nos quedaba por probar una cosilla que era esto. Vamos a probar el Ultimate Team. Yo no soy mucho de jugar a esto en el FIFA, pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Vamos a ver. Vale, hay que cambiar estos. Vale. Se comprenetran mejor, ¿vale? Continuamos. Cambia las defensas. Vale. Vale. Tengo química a 100 ya. Pues ya está, ¿no? Vamos a ver. Estamos en la izquierda. Vale. Vamos a ir y está por ahí. El Pastore, creo. Bueno, vamos a ver. Los otros tienen a Messi, a Gareth Bale. Vale muy bien. Los otros dos, con tantos talentos, con tantos talentos en la misma pista. Este es un especial un-ozo-mato, así que se puede sentir lo que es como jugar con un equipo Ultimate Team, con un alto alto de la calidad de la chemistry. Estos dos señores han decidido a jugar un otro en un buen juego y esperan a obtener de los positivos. Bueno, vamos a ver y 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 falta suya y 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 pues nada pues otro pues nada 4-0 pues nada 4-0 lo cogemos vale por aquí 4-0 4-0 4-0 4-0 y 3-0 minutos para acabar la primera parte y 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 bien y y y y y y y y bueno 4-0 vamos vamos a ver si tenemos a ver quién tenemos por el banquillo Pastore, Montoriovo, bueno dejamos así como estaba segunda partida, vamos, para la segunda parte joder, el equipo no ha hecho malo bueno eso también lo han mejorado, lo de defender, que le meten la pierna aunque sea cayéndose con la física de los jugadores están bien como los anteriores, vamos vale, corre, corre, corre oh vamos vamos vale luego ya meto otro vale Lewandowski levantan las manos como voy diciendo ahí, no he hecho nada eso queda parado ese vamos otra vez intentamos ir arriba, rapidito joder vamos 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 qué cojones hace un día toma joder vamos 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 Baird, vamos Baird, vamos Entramos Bueno, que buena la pelota otra vez Joder, ¿qué pasas, tío? Ya queda un minuto Joder, qué controles, tío Bueno, pues hemos acabado 4-0, no está mal Bueno, yo no soy mucho Ultimate Team, pero bueno Es una cosa más que tiene el FIFA Y nada, aquí hemos probado la demo del FIFA 14 No sé si subiré más vídeos Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en la próxima vez Hasta la próxima I've been Jeff Stelly, see you soon